Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un especial análisis trailer donde vamos a analizar los cuatro trailers que han salido de Resident Evil The Final Chapter, sexta y última entrega de la saga protagonizada por Mia Jovovich. Pero primero, como siempre, dentro intro. Pues como os hemos dicho, vamos a analizar los cuatro trailers que han salido de Resident Evil The Final Chapter. La película se estrena a finales de enero de 2017, concretamente en Estados Unidos el 27 de enero de 2017 y en España el 17 de enero de 2017. Los primeros en verla será en Japón, que en este caso se estrenará a finales de diciembre, concretamente el 27 de diciembre. La verdad se ha hecho de rogar mucho las primeras imágenes de esta sexta y última entrega de Resident Evil, que normalmente una película de Resident Evil tarda entre dos y tres años en estrenar la siguiente entrega. Y en este caso hemos tenido que esperar un total de casi cinco años para poder ver esta última entrega debido a que la actriz protagonista, Mia Jovovich, se quedó embarazada de su marido, que es también el director de la película, Paul W.S. Anderson. En esta ocasión nos encontramos en las imágenes con el final de todo, nos quedamos más o menos como nos quedamos en el final de la quinta entrega. En este caso Alice junto con algunos supervivientes en los que se encuentra Claire Redfield, que la vemos de nuevo después de su aparición en la cuarta entrega de la saga, apareció Claire Redfield en la tercera y en la cuarta en la quinta. No apareció, pusieron argumentalmente que estaba secuestrada. En este caso la vemos de nuevo Alice junto con algunos supervivientes, como he dicho, viajan a Raccoon City, regresan a Raccoon City y a la colmena. Es decir, volvemos a los escenarios de la segunda y primera película para acabar de una vez por todas con la Corporación Umbrella y con la Reina Roja. En este caso vemos un enemigo que no nos esperamos, que es el Dr. Isaacs. El Dr. Isaacs que apareció en la segunda y tercera película, pero en la tercera película se convirtió, por decirlo así, en un monstruo y finalmente Alice le mató. Veremos exactamente de qué forma ha vuelto el Dr. Isaacs y de qué forma nos justifican este regreso. También vemos a Wesker, que no sabemos exactamente de qué lado está, si está del lado de la Corporación Umbrella, si está del lado de Alice. Ha habido una confusión con el personaje de Wesker y veremos exactamente qué es lo que pasa con este personaje. Sí que hay que decir que las escenas que aparecen son completamente espectaculares. Vemos en esta ocasión nuevas bestias, por decirlo así, una dentro de la colmena y otra afuera, que parece una especie de dragón que vimos justo en el final de la quinta película. Vemos cómo Alice hace todo lo posible, unas escenas de acción alucinantes, unos efectos especiales brillantes, una ambientación fabulosa. Después de ver los trailers que han salido, que en esta ocasión ha salido el trailer oficial y han salido tres trailers internacionales, que os lo estaremos mostrando por aquí la mayoría de las imágenes. Sí que hay que decir que simplemente por las imágenes, yo como gran fan de la saga de Resident Evil, me parece la mejor de la saga. De momento, de lo poco que se ha podido ver, me parece fabulosa, me parece un argumento muy bueno y veremos exactamente qué es lo que pasa si finalmente Alice consigue salvar a la raza humana y destruir a la Corporación Umbrella de una vez por todas. Y si lo hace, si finalmente, como a lo mejor se rumorea, le costará o no le costará la vida a Alice. Sin duda, creo que va a ser un cierre de saga brutal, creo que va a ser un final de saga alucinante, que vamos a echar mucho de menos, sobre todo aquellos que llevamos viendo, que llevamos siguiendo la saga desde el principio. Yo, por ejemplo, llevo la primera película, la vi alquilada en un videoclub y en VHS. Sí que hay que decir que a partir de la segunda entrega sí que ya las vi en cine. Pero son 15 años siguiendo una saga y creo que van a hacerla con un cierre muy, muy, muy bueno y veremos exactamente qué es lo que pasa. Supongo que para octubre, noviembre o así, antes de que se estrene la película en Japón, que como os he dicho será a finales de diciembre, a lo mejor vemos un nuevo tráiler que os lo contaremos como no aquí en Play Again. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.